4.20 en la mañana, guachiringa y la Hillary andan en la desvelada, aquí está Pacho Paul, anda viendo a ver que agarra, vengan chequen su canal y su nuevo contenido, está bueno el desmadre que estos locos al metido. Pura gente de Tijuana y no olviden suscribirse pa' que suene la campana, 1, 2, 3, go, señores, señores, el guachiringa con el grupo Fuerza Régida, otro pedo viejo, a huevo viejo, loco que se siente, la primera vez en México o no? La primera vez, no, la segunda vez aquí, la segunda vez presentándonos en un evento, pero varias veces aquí en México, cotorreándola, pero trabajando hoy la segunda, la segunda trabajando, donde fue la primera loco? Guadalajara, y que se siente México, como lo recibe México porque? chulada, chulada, otro pedo, otro pinche pedo, loco preséntase, what are you names? Cristian Ramos, armonía, andamos bilingües en frontera, what are you names? Jesús Ortiz, primera voz, el tubero, loco, tenés más o menos cuerpo de tubero, loco, échale más a la pancita, unos tacos aquí, simón, simón, pepe, pepe el toro, Samuel Jaimes, abuel, ¿de dónde eres Samuelón? Guerrero, guerrero, si tiene cara de guerrero, loco, échale más ganas a la vida, sonríele carnal, ocupa un churro, ocupa un churro, ocupa un churro, a huevo, loco, cuántos años tienen ustedes? porque la gente, a mí me gusta preguntarles esto, porque la gente piensa que salieron de la nada, que ahora es que el dinero los hizo, pero ¿cuánto tiene el grupo ya picando piedra? Cuatro años, viejo. Cuatro años, ¿y cómo fue el cambio así de repente que pegó la rola y qué sintieron ustedes? En el canal de Compapaco pegó, ¿no? Simón, la radicamos. ¿Qué se sintió eso, güey? dejaron a ver los millones, güey. No, pues una chulada, viejo, es un sentimiento inexplicable, la neta. ¿Y ustedes consideran que es diferente el público en México que Estados Unidos? Sí, diferente. ¿Cómo lo verías tú? Más locochones acá. Pues allá son marihuanos, aquí también, pero acá no es legal todavía, al fordón. ¿No lo dejan fumar en el escenario aquí ahora? No, pero de otras cosas así, ya. Loco, ¿qué le quiere decir a las fans de Tijuana, de México, que los está siguiendo? Están bien chulas y las queremos mucho. ¿Ya fueron de Hong Kong a la comida china? Simón. Hay que dejar un conclave aquí, la comida china. Si le dicen la comida china, te digan, oh, sí, ya, está bien buena. ¿Se han ido? No, no, viejo, eso no. Saliendo de aquí yo los voy a llevar, hijo. Tengo un VIP privado, nomás para ver, para que conozcan, un turista. Ya dijo. Loco, ¿algo que le quiere decir a sus fans acá? No, pues, ¿qué les puedo decir? Muchas gracias y que están bien chulonas. ¿Ya te enamoraste, loco? Sí, mucho. ¿De cuántas? De varias. ¿Y loco usted qué? Está muy serio usted. Pues, 6% agradecido de acá, también por las chulonas, también. Sí, está contento, nomás que la cara se lo olvidó allá. La cara se me olvidó allá al otro lado de United. Loco, ¿siempre ha sido tubero todo aquí el grupo o no? Simón, todo el tiempo. ¿Iniciaron son todos? Simón. ¡La verga, nunca se ha salido ni un chango! Nadie, nadie. Loco, pues, ahí están sus fans de Tijuana, ahí están para toda la gente que me lo están. Chingue, chingue, que fuerza rígida, que fuerza rígida. Aquí está fuerza rígida, algo que despiase de sus fans. ¡Fierro, fierro, pura fuerza rígida, ánimo! Ahí estamos desde el pulgué, con padrones de la cámara. ¡Ámanos! Dale, como quiera que sean unos juegos, algún día aprenderán.